5.30, Médica del Ger crece, siempre crece Sale Cayetano con la pelota, buscando arriba a Martirena Quería con Tiago, no podía, ganaba Rea, ahora la tiene Navarro Navarro que toca para el Gitano, el Gitano que se la baja de cabeza a Sebastián Fernández Sebastián la abre para el Gitano, vestido de puntero izquierdo, se viene el Gitano Va de la punta al medio, sigue el Gitano, ¡tira! ¡Tira! ¡Gol! 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 ¡El Gitano! ¡Gol de Darullo! ¡Michael, Michael, Michael! ¡Michael Cabrera la hizo toda! Buscó el espacio, fue cortando Fainá de la izquierda al medio Y llegó Michael Cabrera y con la derecha abajo sin dejar asuntos para abritos que se tiró Pero no llegó y en nueve, en nueve minutos de la segunda estamos ganando un acero Y se la tuvieron que fabricar los delanteros, lo que decíamos hoy, eh, poco para reclamarles El papelito para Cabrera, Cabrera para el papelito que se la devuelve Y una unipersonal de Michael Cabrera dejando tres hombres por el camino, metiéndose de la punta al medio Y cuando ingresaba al área, el remate abajo, contra el palo derecho del arquero para marcar la apertura aquí en Belvedere Y son de esos goles que uno sueña siendo delantero, ¿no? Esta vez Michael la agarró por izquierda, fue sacándose rivales de arriba Fue creándole espacio, el hueco, hasta que le prendió Batiendo la resistencia de Brito sobre el poste derecho ¡Gana Danubio! 1 a 0 ¡Inesperado! Este tanto para la gente de la cuchilla ¡Vamos, Danubio, todavía! ¡Juanco Pierre! Y obviamente explotó en mil pedazos el banco de suplentes Ni que hablar también la hinchada de Danubio Quinto gol oficial de Michael Cabrera con la franja negra, el sexto Y tenemos en cuenta también el que le hizo Defensor Sporting en el verano